Llegó el momento de una señorita, nuevamente, y quiero que rellemos con un fuerte aplauso, ella es Cimena Vera. ¡Fuerte el aplauso! Hola Cime. Hola, bienvenida. Hola. Está nerviosa, está nerviosa Cime. Un poco bastante. Pero tranqui, tranqui, relajate acá, que yo, más que hacerte 10 o 100 preguntas, de ahí no va a salir. Ah, bueno, no, no pasa nada. Cime, contanos un poquito. ¿Es Cime o Jime? Porque me pusieron Cime, con X. Sí, es Cime. ¿Viste qué bien que pronuncio tu nombre? Decilo, reconocemelo a veces. Sí, me han dicho Jime un montón de veces, así que es como que me estoy acostumbrando un poco. La producción me cuida, me dijo, mirá que es Cime con X. Cime, Damián, Cime, Cime. Bueno, ahí te lo dije bien. Sí, sí. Bueno, Cime, contanos un poquito qué vas a cantar hoy. Voy a cantar, si tú no estás aquí, la versión de Roxana. La versión de Roxana, sí, que sabemos todos. Y, bueno. Estás nerviosa, ¿eh? Vení, vení, vení. Tranquila, tranquila, relaja, relaja. Relaja, relaja. Un aplauso para Ximena nuevamente. Mirá, ahí está. Ahí está. Tranquila, tranquila. Este es un momento que vamos a pasar juntos. ¿Querés que yo te ayude a cantar? Viste, me pongo a hacerte los coros. No, 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 por favor. No, por favor. Inteligente, claro. No, por favor. No, no hacía falta que la ayuda, no hacía falta. Bueno, ¿querés que cantemos? ¿Viniste con familia, con amigos? Sí, allá está mi mamá, mi papá, mis amigos. Allá también mis amigos y mi novia allá. Ahí está. La mano es para hacer el aguante, vos no sabés lo que está temblando. Te lo juro, te lo juro por Dios, la estoy teniendo acá, tengo miedo. No, el novio me hace con el, no sé si está ok. No, sí, sí. Está ok, está ok. Bueno, ahí la familia, los amigos haciéndole el aguante. Vamos a hacer la cuenta regresiva y vamos a cantar si tú no estás aquí. Antes de que arranque, antes de que, la veo bastante nerviosa. Sí. Entonces, relajate, esto es un juego, estamos jugando para aprender, ¿sí? Esta es la oportunidad donde vos te mostrás, pero no importa si es bien o mal, te mostrás. Entonces, la canción que vas a cantar es muy linda, es muy tierna. Entonces, si querés arrancar con los ojos cerrados, sin mirar a nadie, metete con vos. No, mire, no tiene que convencer a nadie, ¿sí? No siempre hay que bailar, no, no siempre. Relajate, sacá, separá las manos, listo. Ahí está. Dale el micrófono, dale el micrófono. Vamos a correr un ratito de la esquina y volvemos. ¿Querés que vayamos corriendo? Corremos, bajamos la escalera y subimos. Ahí está. Sí, yo sé que es difícil, no es fácil, no es fácil, pero tranquila. Bueno. Vos lo practicaste, lo ensayaste, hacelo como lo hiciste en tu casa, acá es lo mismo. Y todos van a tener el mismo respeto para vos. Bueno, ¿vamos a hacer la cuenta regresiva? Lo que pasa es que Diego López habló, habló, me pone, casi que me emociono. Vamos a hacer la cuenta regresiva entre todos. Arrancamos en 3, 2, 1, se viene una estrella. ¡Vamos! ¡Vive! Arrancamos en 3, 2, 1, se viene una estrella. Arrancamos en 3, 2, 1, se viene una estrella. Arrancamos en 3, 2, 3, 2, 1, se viene una estrella. Y en 3, 2, 3, 2, 1, se viene una estrella. Que Dios no va a entender Porque te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero estar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas Te grabaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasaré en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Quién hizo un infierno El paraíso No te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me queda el aire Si tú no estás aquí No sé No sé ¿Qué diablos hago amándote? No sé ¿Qué diablos hago amándote? No sé Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Qué diablos hago amándote? No sé Si tú no estás aquí No sé Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No sé Si tú no estás aquí Fuerte el aplauso ¿Estamos? Fuerte el aplauso para Cime Impresionante Bueno, vamos a ver qué dice Y qué opina el jurado Federico Sí, Mena ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto ¿Cómo andás? Nada que ver lo que sos así Cuando me arrancás a cantar Soy la clásica persona Que hace que todos levantemos la vista Te felicito Cantás re bien Muchas gracias Cantás re bien Cuando te relajes Y sea algo habitual Y cotidiano para vos Esto va a explotar Tu talento, digamos Es re jugada la canción Como para arrancar también Y te felicito Por animarte A eso Realmente re linda la canción Todo Yo te voy a poner este puntaje Seguí trabajando Que te queda mucho por aprender Pero espectacular Un 9 Un 9 Fuerte el aplauso Muchas gracias El señor Diego López Bueno Ximena ¿Cómo estamos? Ya está Ya pasó Ximena querida Bien Me gustó la canción La canción es hermosa A mí me encanta A mí me encanta Los nervios se notaron Voy a preguntarte Si vas a practicar canto Sí Hago canto hace mucho tiempo Y ahora me tiro por la comedia musical Bien Bien Bueno No la aflojes Hubo notas aireadas Que eso quita energía Y quita la nota Donde no necesitamos aire Sino la nota Y la canción es Necesita ser cantada ¿Sí? Porque habla que no está Quiere Está desgarrada la canción Me gustó Me gustó Quiero más Quiero más Y esto Que no te pongas mal Vení a disfrutarlo Vení a disfrutarlo Busca la canción Que a vos te guste Lo que quieras desafiar Con la canción Lo que quieras mostrar Y contar ¿Sí? Tenemos esta posibilidad De cantar Algo Mostrar ¿Qué? Bien Mi nota Es un Siete Es un siete A lo que viene con esto Agrego Nada más Y no agrego más El concurso es largo Es largo Tenés cuatro oportunidades O tres oportunidades más Más duelos Después Seguimos igual en eso Puedes ser la ganadora Tranquilamente ¿Eh? Hay que laburar Nada más Ahí está Fuerte el aplauso El señor Fagundo te vino Sí, me Bueno Como dijo Diego Ya pasó Ya estamos acá Disfrutalo Disfrutalo Obviamente que nosotros Te vamos a decir Un montón de cosas Y te vas a bajar Y tu familia Te van a decir otras Y tu novio también Pero el único que sabe Lo que le pasa en el cuerpo Es quien lo vive ¿Sí? Y para eso no hay tiempo Solo hay trabajo Y dejar que las cosas mermen Y un día Estamos mucho más tranquilos Arriba del escenario Pasa Y nos pasa A todos Y hasta siempre Porque el día que no pase Es porque ya no nos interesa Tanto lo que estamos haciendo Y no queremos brindarnos bien Mi nota de hoy Voy a helar muy fino ¿Sí? Hoy me vine más exigente Que en la temporada pasada Así que voy a helar muy fino Mi nota Hoy es un 6 Hoy es un 6 Fuerte el aplauso Bueno Bueno Lo único que queda De seguir practicando Vamos que esto recién comienza Así que quedate tranquila Que esto va a ser para mejor Bueno Nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!